Jóvenes, buenos días, buenos días jóvenes, buenos días jóvenes, bueno listo, entonces vamos a continuar con lo que veníamos haciendo ayer, un mundial de demostraciones de ecuaciones, dejé un problema, pero lo que vamos a hacer es resolver el problema de si los ladrones alcanzan a, eh, pero si los policías alcanzan al ladrón o no en la moto, ¿quién resolvió eso? No, así que no, pero es un problema trivial, es un problema trivial, ese problema es como este problema, miren, miren, y ustedes lo van a resolver bien, ¿no? x más y igual 5, x menos y igual 2, ¿quiénes son x y quiénes son y? 3 y 2, 3 y 2, 3 menos 2 es igual a 1, 3 más 2 o 5? y 3 menos 2, es 1, o sea que nos matame la cabeza. Porque si no les toca hacer todo el proceso. El caso es que el problema es como un problema de esos. No hay más que saber. Es simplemente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, resuelva el sistema. ¿Cuántas incógnitas hay? ¿Cuántas preguntas tenía yo? ¿Cuáles? Sí, listo. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas ecuaciones necesito? Listo, ya está. ¿Aló, sí o no? ¿O qué más puedo esperar? Listo, entonces el problema es muy fácil. ¿O cuál es el problema? Que es que no tengo valores. Eso no es un problema. De hecho, aquí lo que vamos a hacer es resolver el problema y nos vamos a mirar condiciones críticas para las cuales el problema sirve o no sirve, funciona o no funciona. ¿Sí estamos? Entonces, deben haber unas ecuaciones que describan el sistema. ¿Está bien o no? Listo. Entonces, mire, retomando el problema, porque el problema es básicamente resolver eso, eso. ¿De cuántas formas es posible resolver este sistema? De tres maneras. Tres, una. Eliminación. Eliminación. Gráfica. Cinco. Igualación. Igualación. Reducción. El diálogo para... ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Qué? Con Cramer. Con Cramer. La regla de Cramer. Muy bien. Pues eso, el señor profesor, la regla de Cramer hace dos días. Ay. Muy bien. ¿Esta bien? Entonces, aquí el truco está... Aquí el truco está en lo siguiente. Bueno, entonces uno dice... Bueno, entonces, miremos primero el dibujo. Parte importante de resolver problemas de física y cuando su... Cuando usted tenga el poder, cuando usted sea el sensei y le esté enseñando a sus peladitos, entonces usted tiene que decirle a papito, lo primero que va a hacerles un ¿qué? Un dibujo. Una cosa que nos permita ver cómo resolver problemas. Si uno hace un dibujo, uno no va a resolver problemas. Si estamos, pues más o menos a entender la situación. Entonces, bueno, entonces pintemos el matacho. El matacho es el siguiente. Hay un banco, queridos estudiantes. Hay un banco. Un banco. Listo. Tenemos que este es el sistema de referencia. ¿Quién? El banco. ¿Sanacoro o no? Esa es la línea donde yo estoy midiendo los eventos. Ahí está parado. Puede ser que haya un chismoso o un tipo aquí. El observador. Bueno, ponemos bien chévere. Aquí está el observador. Ese es el observador del evento. O sea, un tipo que está parado ahí en el banco. El tipo ve todo. Resulta que aquí hay una distancia de... No sé cómo la llamé. Desde aquí hasta acá. ¿Cuál es esa distancia de...? Resulta que esa distancia de... Es la distancia a la cual se encuentra el banco cuando la policía aparece. ¿Dónde? Acá. ¿Estamos? No sé cómo la llamé ayer, pero bueno. D. D también. No sé. Sí se dibujó. Entonces, bueno, listo. Entonces, aquí está el aerón. Va en su supermoto, la que recuerdan. Una moto salvaje. La química. La química mortal. Entonces, ahí va montada. Si estamos, a una distancia de... De este lugar. En ese momento, están los policías, ¿dónde? Acá. Acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Le pintamos el carro a la policía. ¿Cómo era? Ya no acuerdo. Era una... No es perna. No parecía. Una ambulancia. Una ambulancia. Listo. Entonces, ese es... Ese es el carro de policía. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, miren. Sabíamos nosotros que desde que el aerón estuvo en el banco hasta que llegó a la distancia de ahí había transcurrido un tiempo ¿qué? Un tiempo T. O sea, que en una línea temporal, distinta al espacio que estoy pintando, por allá no sé dónde, ha transcurrido un tiempo T. Listo. Me dicen, resuelva el problema. Determine en qué tiempo T' no sé dónde. Y en qué distancia T' si quieren o X' como haya llamado al profesor. Igual es que las informitas. A qué distancia T' y a qué tiempo T' estos dos objetos se encuentran en el mismo qué? Punto del espacio. ¿Estamos o no? Ahí, profesor. Habíamos dicho que... Ah, ok. Importante. Muy bien. Habíamos dicho que este señor se movía con una velocidad B constante y esto se movía con una velocidad B' constante. ¿Están de acuerdo? Sí. Esto es nuestro problema. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿cuál es el secreto ahí? Pues a ver, definir todas las variables que requiero para resolver el problema en el sentido de que hay las ecuaciones o recetas de cocina que me describen el sistema. Y es que para el motociclista se debe cumplir esto. X debe ser igual a X sub cero más B por T. ¿Sí estamos? Y que para los policías se debe cumplir que esto es X' igual a X sub cero' más B' por T. ¿Estamos o no? Haciendo eso de una manera estrictamente escalar. ¿Qué pasó? No, que pues el... ¿qué? ¿El punto inicial no es el mismo? No, no. Vamos con calma. Yo no he dicho nada. Yo escribí una ecuación genérica para la cual funcionaría para cualquiera de los dos. Vamos a mirar quién es quién o cómo puedo yo realmente describir el problema. Entonces, miren, realmente ahí el secreto está en que, bueno, primero uno mira uno de cifras qué pasa con el ladrón. Esta posición es respecto al banco. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que uno tiene que mirar cómo cuándo es el evento o cuándo es que ocurre el evento inicial o el tiempo inicial para poder definir, por ejemplo, X sub cero para la moto. Entonces, realmente el tiempo inicial o cuándo inician los eventos, o en nuestro caso para poder explicarlo, cuándo inician los eventos es cuándo inicia la policía la búsqueda, no antes. ¿Por qué no antes? Porque la policía no ha entrado al juego. Entonces, no sé ni dónde diablos están las policías. O de pronto podrían saber en qué estación están y tratar de jugar el juego. ¿Me entienden cómo es? Entonces, para poder enviar esta estructura, yo tengo que decir que los dos eventos inician acá. Inician acá. Entonces, inician cuando la policía está acá. ¿Qué pasa? Que obviamente en ese instante de tiempo, cuando el policía arranca a perseguir al ladrón, notaron ustedes que el ladrón ya tiene una posición inicial. ¿Qué es cuánto? D. El problema es que nosotros no sabemos cuánto es D. No sé si se le dan cuenta. Pero tenemos un problema es que nosotros no sabemos cuánto es D. Porque el tipo no nos dio estrictamente D. ¿Nos dio qué? D. Dijo un tiempo después T, apareció la policía en escena, persiguiendo al ladrón. ¿Sabes lo de acuerdo? No nos dijo una distancia D, sino un tiempo que D. O sea que esta distancia D es una incógnita. ¿Sabes lo de acuerdo? Es una incógnita. Esta es una incógnita. O sea que nos toca buscar esa incógnita. Que particularmente en la ecuación que tenemos aquí, esa D resulta ser no otra cosa sino la posición que D. Inicial de este culano. O sea que D, en el caso de las ecuaciones que escribía aquí, sería nuestro X sub 0. ¿Sabes lo de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Para uno. No, para el amor. Porque la posición inicial de policía es otra respecto a los separados. ¿Si lo pillan o no? Sí. Entonces uno dice, bueno, entonces juguemos el juego. Lo primero que voy a decir es que X sub 0 es lo mismo que D. Si estamos, particularmente, si quiero ser muy juicioso y esto es una estructura estrictamente vectorial, entonces yo podría decir que esto de X sub 0 es igual a una distancia en la dirección Y. O sea, suponiendo que está en el eje X hacia la derecha. ¿Saben de acuerdo o no? Es una distancia en la dirección Q. Y. ¿Si estamos? Si quiero verlo así. Evidentemente cuando tenga que resolver el sistema es muy posible que me toque jugar escalarmente. O, bueno, ya les digo. Ya, ya les digo. A ver, todo bien. X sub 0 en la dirección Y. ¿Si estamos? Sí. Bueno. ¿Y cuánto es la velocidad del aro? Pues B. B. Entonces la ecuación se me convierte en esto. X igual a D en Y más la velocidad que será una velocidad B en la dirección Y por el tiempo. ¿Están de acuerdo o no? Voy a poner las direcciones con rojo sangre, si me permiten. Para resaltar que son vectores unitarios. Ah, chavos. Entonces esto va en Y. ¿Y esto va en qué? En Y. ¿Si estamos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Aló? ¿Si? Miren, esto es vector, esto es vector, más vector, vector. ¿Listo? ¿Sacan? Ahora, X prima. O sea, hablamos con los policías, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición inicial de los policías cuando se empiezan a medir los eventos? En el manco. Salso de esta línea. Es donde está nuestro sistema de referencia. ¿Cuánto es la posición de él respecto a este observador en X? Cero. En Y por hacer otra, pero en Y, pues vamos a asumir que todo el tiempo en Y se mantiene sobre la misma que. Línea. Así que a nadie le interesa que pase ahí. Cosa diferente fuera si la trayectoria fuera curva o cambiara, que pues podría hacerse el juego y sería muy interesante. Pero entonces sería un problema acelerado y eso ya sería complejo. Porque no está dentro del juego que hemos discutido. ¿Sí lo pillan? Por eso se llama movimiento rectilíneo, ¿qué? Uniforme. Uniforme. Porque es que la única forma de que un movimiento sea uniforme con velocidad constante es que sea rectilíneo. En el momento en que el vector cambie, ya no es uniforme, digamos. Entonces, este mando primero que decimos es, vea, profe, lo que pasa es que vamos a decir que la posición X sub cero de los policías es ¿cuánto? Cero. Cero. ¿Me sacaron? Menos, menos, ¿por qué? Ah, números. Si es un número, claro, pues el cero nos toca ponerlo en la posición inicial. Ahí me pierde. Más números no hay. Entonces yo digo, esto es cero más B', ¿están de acuerdo? Por el tiempo T. Entonces yo digo, esto es cero. ¿Qué? Es con Ron Sandler, esto me toca cambiar de marcador. ¿Listo? Pregunto, ¿esto está claro hasta ahí? ¿Está claro? Listo. Entonces ahora les digo, bueno, entonces piden, tengo estas dos ecuaciones vectoriales. Listo. Eso es como lo primero que hay que hacer, formalizar un poco la estructura de la ecuación. ¿Sí estamos? O sea, entonces yo puedo reescribir esta, esta X' como para que se vea elegante, para que uno ya diga, bueno, pues X' va a ser otra cosa que B' por T, en la dirección que es. Y, pues no pongo cero y porque cero y es cero. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, pues para que la ecuación se vea mucho más, más sencilla. ¿Listo? Entonces, miren, listo. Ya tengo dos ecuaciones, las voy a chulear con azul. Con azul sangre millonaria, dice. Entonces, miren, ¿está claro o no? ¿Hasta ahí está bien? Ahora, para resolver este problema hay que entender qué es lo que se está haciendo. Entonces, nos están retando a que digamos en qué distancia, a qué distancia del banco capturan al ladrón que va en la moto. Y también nos dicen en qué tiempo T tiene que ocurrir ese evento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo común ahí? Porque es que resolver el problema de física es saber hacer eso. Después de que yo sepa qué hacer, se acabó la física. Y para cualquier efecto, usted será un gran matemático. ¿Aló? ¿Se van a tener? Lo primero que usted tiene que saber es qué fenomenología está ocurriendo ahí. Entonces, listo, los escucho. ¿Cómo van a resolver eso? Ya tienen las recetas de cocina, dos chulos. ¿Qué van a derivar y para qué van a derivar? ¿Derivar el tiempo es qué? ¿Derivar. Pero para qué no se ha instantáneo. Pero, 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 pero no, no, es que miren qué es. Es que recuerden, tienen que pensar lo que me van a decir. Y si usted me dice, yo voy a hacer la derivada para derivar la velocidad instantánea, yo le digo, ¿pa' qué papito? Si es que el movimiento es con velocidad constante. Así que en cualquier punto de la trayectoria no importa quién sea la velocidad instantánea, la velocidad del carro. O la velocidad de la moto. ¿Sí me entiende? Pasó un segundo. ¿Cuánto es la velocidad del mal? La misma. La misma. Pasaron 20 años porque no lo capturaron en tanto tiempo, porque es que la policía se movía muy despacio, el tipo ya una velocidad muy grosera al principio. Bueno, no sé, algo así raro, no sé, no sé, no sé. Entonces, pan, el tiempo, la velocidad seguirá siendo qué? La misma. ¿Sí estamos? Constante. Entonces, ahora la pregunta es, no es necesario hacer eso. No hay que derivar nada. Miren que es que una cosa es cuando el profesor demuestra ecuaciones y otra cosa es cuando usted resuelve problemas. En el sentido de que yo demuestro las ecuaciones que vienen de unos conceptos rudos y que hay que rayar. Pero cuando usted hace los problemas, pues ya los conceptos usted los debe tener que... Claro, entonces usted no tiene que por eso derivar siempre ni a demostrar lo que yo demuestro. ¿Me entienden cómo es? Eso se hace cuantas veces en la vida. Una o tal vez dos. Bueno, yo lo hago seguido, pero es que le estoy enseñando a la gente. Pero en general, uno hace eso una o dos veces y dice, ya está claro. Uy, qué chingos severos. Sigue, sigue, sigue. Entonces, ¿qué hay que hacer? Despejote. ¿Por qué? ¿Despejote de dónde? Estamos hallándote. ¿La distancia o el tiempo? Recuerden que a mí no me han dado ni el tiempo ni la distancia. ¿Cuál tiempo y cuál distancia me han dado? Porque es que aquí hay muchas variables, entonces hay que tener cuidado. Este tiempo T me lo dieron. El tiempo T, azul, sangre, ese no lo dieron. Pero el tiempo T que no nos han dado es el tiempo T' y D'. O sea que el reto es hallar quién es qué. T' y D'. ¿Está claro? Yo digo que, digamos, el T azulito, que está allá, es el mismo de los dos. O sea, como arriba, como abajo. Entonces, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo así? Al ser como arriba, como abajo. Sí, claro. No. Porque el tiempo T azulito es el tiempo T que tarda la moto en ir de aquí hasta un lugar que yo he llamado D. El tiempo T azulito es otra cosa. El tiempo que sí es común para ambos es T''. Pero entonces, el secreto está en una cosa. El secreto está solo en una cosa. En entender qué está pasando. Para poder resolver el problema, no hay que... Esto no es en matemática, no, esto es física. Entonces uno tiene que entender qué está pasando y ahí la cosa es ¿Qué hay en común cuando los dos objetos se encuentran? ¿Qué tienen en común? La velocidad en carro es diferente a la velocidad en el otro. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Qué es lo que tienen en común? La posición. La posición. La posición de los dos objetos respecto al observador debe ser la misma cuando se encuentran. O sea, aquí es final. ¿Están de acuerdo o no? No. Aló, otra vez. La posición en la que se encuentran debe ser la misma. Igual que yo no. En este caso, entonces yo puedo concluir lo siguiente. Ustedes me dirán si sí o no. Y es. Entonces con toda seguridad esto se debe cumplir. ¿Qué es lo que tiene en común? ¿Aló, sí o no? Sí, sí. Es que la posición de un móvil debe ser igual a la posición del otro móvil. ¿Por qué digo que es de prima? Bueno, particularmente es muy bien que se van a encontrar una distancia de prima y el reto de la llave de prima. Pues por eso lo llamo de prima. ¿Sí estamos o no? Entonces yo digo, listo. Entonces, X debe ser igual a X prima y eso debe ser igual a D prima. Pues la distancia que estoy buscando. ¿Cierto? Claro que esto es vectorial, ¿no? Entonces cuando uno hace eso uno encuentra lo siguiente. Uno dice, ah, o sea que lo que yo encontré aquí realmente es que D más D, T, ya voy con los vectores tranquilos, no desesperéis. Entonces, esto debe ser idénticamente igual a qué? A B prima, T con el vector I. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. ¿T y T salen? Esperen, esperen un momento, esperen un momento, porque es que aquí, esto no es trivial. Compañeros, esto no es una ecuación normal, o sí. Esta es la ecuacióncita de X más Y. No, es que quede una diferencia, es que esto es escalar. Esto es que, vectorial. Entonces estas dos ecuaciones no son estrictamente iguales. Tengo que mirar qué pasa con los vectores antes de ponerme a, es que paso a dividir, paso a multiplicar, paso a tal. Porque recuerden que los vectores dividiendo son muy sospechosos, ¿o no? Aló, entonces no es que yo vaya a pasar a dividir lo que se me dé la gana para, sin que ir con calma. Entonces ahora miren, aquí hay un factor común, ¿están de acuerdo que hay un factor común o no? ¿Quién es el factor común aquí? T. ¿Quién es el factor común? I. Entonces dice, ah, entonces esto es lo mismo que tener D más B, T, factor BI. Y, esto debe ser idénticamente igual a B' T con vector unitario, ¿quién? I. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, los matemáticos le dicen a uno, bueno, miren, cuando usted tiene que esto va en la dirección I, y esta estructura también va en la dirección I, esta ecuación se puede trabajar estrictamente escalar. Sería muy diferente si de pronto acá apareciera una J, o otra estructura vectorial, porque ahí sí tocaría mirar cómo se mueven las fichas. Pero como en este caso, esto va en I, y esto va en I, entonces es como tener D más B por T igual a B' T. ¿Vas a entender o no? Porque esto va en I y esto también. No voy a decir que es como si, porque la gente tiene la tendencia obscena. Buena el cataroto, buena el cataroto. Voy a decirles que no es tan trivial en el sentido de que, pues, ustedes saben que entonces que este pasa a dividir, y un vector dividiendo siempre se pone muy que es peligroso. Pero entonces, particularmente, como hemos visto que esto es así, entonces yo puedo decir que esto es D más B por T igual a B' T. Y esta sería una ecuación que nosotros tenemos. ¿Listo? Pregunto, ¿está claro eso? Listo. Entonces, aquí el reto es averiguar la única incógnita que tengo, que si ustedes revisan particularmente se llama T, pero no se puede confundir con el T azul porque el T azul ya está dado, entonces el profesor muy juiciosamente en los procesos lo había llamado T, ¿qué? T' O sea, que este particularmente es el señor T'. ¿Están de acuerdo? Sí, este es el señor T'. Si quieren lo puedo poner aquí en el juego mientras viene, este es el señor T'. ¿Están de acuerdo? Para que no lo confundan con el tiempo T. Ese tiempo T es otro tiempo T. ¿Qué va a ser útil para otra cosa? Que hay que calcular. ¿Está claro? Entonces ahora despejemos el tiempo T'. El tiempo T', que es el reto, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo queda T'? Pues eso queda, entonces... Pues queda D igual... ¿Están de acuerdo? B' T' menos B T'. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora factorizo qué? T'. T'. Entonces me queda que D va a ser igual... B. A B menos B'. Perdón, B' menos B, factor de T'. ¿Están de acuerdo? B' menos B, factor de qué? B.